Ejercicios de táctica, bueno, evidentemente táctica normal, táctica de la ciega, cosas divertidas, vamos a seguir comentando un poco. Bueno, para trabajar la táctica de la ciega, siempre con flechas y colores, siempre que se pueda, solemos utilizar estos ejercicios completando la combinación, a nivel básico al menos. Entonces, se comenta conjugadas el inicio de la variante, por ejemplo, en la primera posición, torre por E5 y el peón negro come, y después el niño tiene que averiguar cómo se continúa ahí, en esa posición, marcarlo con una flecha y con un círculo o dos círculos, los que sean necesarios, normalmente con un círculo debería marcar lo más importante, pues, ¿qué está pasando? Tiene que emplear eso, normalmente una flecha o un círculo, a veces se deja emplear dos, a veces tres. Tiene que emplear eso, normalmente una flecha o un círculo, a veces tres.